Por donde yo estoy paseando han paseado muchos enfermos porque justamente en este lugar hay un sanatorio, un sanatorio antiquísimo con más de 120 años de antigüedad. Acompáñenme en esta investigación por esta isla embrujada. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Se escuchan voces desde el fondo. ¿Queréis que encendamos luz? ¿O queréis que nos quedemos a oscuras? Luz, ¿no? ¿Tú qué ha entendido? Yo oscura. ¿Y tú? Luz no, ¿no? Pues nosotros vamos a andar. Vamos a intentar subir. ¿Qué ha dicho? El prep. Como preparado. El prep. El preparado. Fíjate que las tuberías van por fuera. Las tuberías van por fuera. ¿Por qué? ¿Por qué? Por su pie. ¿Por qué? Las tuberías van por fuera. Las tuberías van por... Pues no lo sé porque las tuberías van por fuera. A lo mejor hubo una avería y decidieron colocarla exterior. O a lo mejor aquí había un lavamanos porque aquí hay un grifo. O lo que parece un grifo. Y entonces sacaron las tuberías, el agua fría y el agua caliente, la sacaron. ¿Ves? Porque aquí hay un grifo. Ah, vale, vale. No, 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 no. Esto era calefacción. Esto era luz radiadora. Aquí tendría que haber un radiador. Claro, de aceite, creo. Sí, un radiador de aceite. Ya no lo sé. Yo no llego a tanto. Pero sí está claro que esto viene de la sala de las Cardenas. Y sube. A lo mejor arriba nos encontramos otro igual. Y entonces queda claro. Pero... Yo creo que es el lugar que tiene que subir. ¿Ves? Con mucho cuidado. Hay un hueco ahí. ¿Dónde está hueco? Allá al lado de la ventana. Perfecto. Cuidado, ¿no? Cuidado, voy a... Cuidado. ¿Qué ha dicho? Ya está. como no puede o algo así no sé si se refiere a que no puede porque no puedes pasar porque haya peligro es que no sea que he querido ¿me voy a escuchar? ¿se ha escuchado como una perciana? sí hola si se puede subir ¿subir? ¿se puede subir bien? ¿sí? ¿subir o no? ¿sí? sí, mira Diego al estado de la tubería claro, pues entonces hasta aquí había otra carrera otro radiador de esos antiguos esto eran estas son habitaciones que daban al exterior como todos los sanatorios para ¿ves? cuidado Diego vamos a acercar daba a destellir y entonces sacaban las camillas como en Agramonte sacaban como hay en la foto de la investigación de Agramonte y ponían todas las camillas aquí o aquí había un salón o aquí había una puerta está claro que una pared había y me imagino que se comunicaría ¿no? se comunicaría con este ventano esto ya sería al menos o un comedor seguramente esto era un comedor la puerta esto era un maño ¿han dicho paz? esto era una salita de descanso esto era una habitación para descansar para oír música esto es maño esto era una habitación esto era una habitación que estaba alicatada por la mitad esto era una habitación habitación esto era una habitación que estaba embarazada por la mitad y estuve ира este lugar bueno es decir agua, agua. Esto era un baño, esto era un baño, esto es un salón, un baño, esto era un WC, y tenías aquí lavabo, lavabo, todo esto es un lavabo. Aquí era para hacer las necesidades, ahí había grifos, aquí había también más bate, y ahí estaba la cisterna, mira, el dibujo de las cisternas antiguas que se colgaban ahí, y aquí daba agua, daba suministro de agua. Aquí sale uno ya hasta de perito, cuidado, hay que ver. ¿Qué le hace? ¿Qué le hace? ¿Cae? Le damos la cisterna y le damos la cisterna. ¿Bien? Le damos la planta. Mira. Vamos. Esto tiene que estar cateado. Esto es un peligro. Esto es un peligro. No hay más. Sí, tengo yo la otra. No. No hay más. Lo he escuchado yo, la escribí un poco. Uno. Los he choveros. Todo. acercarse a sonar. ¿Quién hay con nosotros? ¿Puedes sonar el detector de nuevo? ¿Puedes acercarse hacia nosotros? ¿Queréis que nos marchemos? ¿Samuel? 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 ¿Samuel me estáis escuchando? ¿Está Samuel? ¿Samuel? Pregunta a Diego por él. ¿Samuel era un enfermo o un residente? ¿Samuel era un residente? ¿O era facultativo en este lugar? ¿Falleció aquí en Samuel? ¿Ustedes hablan el español? ¿A Dios? ¿Queréis que nos marchemos? ¿Vamos a tomar un descanso? Vamos a salirnos fuera. Hay que andar mucho para entrar aquí. Vamos a salir. Vamos a relajarnos. Vamos a volver al trabajo. En ningún momento quiero que apagueis las cámaras. Espero que sí encendáis la audiencia. Vamos a volver a dar la audiencia. ¿Cómo vamos a dar la audiencia? ¿Cómo vamos a hacer hace tiempo para entrar aquí? Yo estoy entendiendo que hay cosas que no lo usingen en español, eh. Y detrás el señor dijo adiós. Claro, es que... Estamos aquí. Cuando se apagan el trabajo, porque el señor no quiere que la paren. Bueno, a lo mejor. ¿Qué va a ir? Hola, bueno. Parece hasta que está mal. Cuidado. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Es que te voy a decir una cosa. Si yo no supiera que estamos en Cantabria, que estamos en octubre. Y esta calor, yo no me lo creería. Esta calor que hace aquí en Cantabria, estos días que rozamos 27 y 28 grados de temperatura. Y luego dicen que todavía podemos salvar el planeta, ya no. Esto ya se ha ido. Podemos aguantarlo un poco, pero esto ya se lo han cargado todos. Además, nos lo decían en Asturias. Estas calor no las conocemos. Y nos las decía en riguroso directo una señora que lleva 40 años viviendo allí al lado de la mina. En fin, saquen ustedes sus propias conclusiones. Nos han estado hablando, a lo mejor, claro, ya lo estamos interpretando porque no es lo mismo el oído que luego escucharlo en grabación. Pero cuando han querido ser conciso, han dicho, sí, había un niño. Sí, y lo ha dicho perfecto. Este es un lugar, lógicamente, donde estaba este sanatorio. Era magnífico y lo sigue siendo como parque. Tenía sus fuentes, tenía unos merenderos. La verdad que estaba bien. Y rodeado de mar, ¿no? Vamos a adentrarnos. Ya he perdido el norte con tanta luz. ¿Por dónde era este camino, no? Por el frente, sí. Seguro, ¿no? No, por aquí. ¿Por dónde fue? Por este camino. ¿Este camino? Este camino es este. Ahí estamos viendo la fuente. Esto lo teníamos de referencia. Clicamos allá delante. Este arce es lo que es más pequeñito. Se queda atrás, John, porque hay algunas arce que hay que tener cuidado con la ropa. ¿Vale? Encendé todas las luces. Si tenéis que grabar mal, se graba mal. Hay muchos rosales. ¿Vale? Se puede ir así con la luz. Madre. Se impone, ¿eh? Se impone, ¿eh? Se impone, impone. No, no. No, 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 no. No, no, no. Bueno, la parte restaurada, por decir restaurada, la parte un poco más accesible, porque esto se está cayendo a paso agigantado, fíjate, mira, hoy se veía de día, enfocamos a ustedes, veis, esas cornizas tan bonitas y tan antiquísimas, cualquier resto de esas cornizas, de esas ahí arriba, están aquí, vamos a usar nuestro detector, buenas noches de nuevo, muchas gracias. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien que me pueda responder? ¿Podéis dar un golpe? ¿Podéis dar un golpe? Si dais un golpe nos marchamos y os dejamos tranquilos. No, no. 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 ¿Esta? Fíjate desde la ventana antigua. Aquí estamos viendo una mesa antiguísima. Yo diría que la palabra antiguísima se queda corta. Fijaros una cosa. Han pintado cruces en el techo. Han utilizado las puertas de este lugar para subirse y pintar. Es increíble lo que hace la edad. Bueno, yo también he tenido la edad de seis y no he hecho el salto anterior. Una cosa es pintar grafica en condición y otra cosa es hacer mierda en estos sitios. Lo siento por las palabras. Esto es un baño. Aquí no hemos entrado, ¿eh? No. 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 ¡Gracias! 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 Los podemos marcar tranquilos ¡Gracias! 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 ¿Necesitáis ayuda nuestra? ¡Gracias! 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 Bueno, pues nosotros os vamos a dejar tranquilos ¡Tranquilas! Pediros disculpas por haber entrado en vuestro espacio tiempo ¡Gracias! ¡Sumir! ¡Sumir! Te agradecemos la propuesta pero nosotros ya nos vamos a marchar ¡Gracias! 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 lo que aquí hay aquí se queda y nosotros nos marchamos lo que aquí hay aquí se queda y nosotros nos marchamos salimos de vuestro espacio-tiempo y volvemos al nuestro queréis decirnos algo he ido a pagar la derecha o no bueno pues aquí tenemos a estas almas que están bien nos han tratado bien han hablado muchísimo a usted han hablado se han comunicado con nosotros como han podido y saco la conclusión saco la conclusión y a lo mejor parece una tontería pero bueno como digo tantas al día una más tampoco pesa de los lugares que estamos investigando aquí en el norte tanto en Asturias, Cantabria, como estamos ahora lo educadas que son esas entidades tanto en el sanatorio tanto en la mina tanto en este otro sanatorio es increíble es increíble es algo que me da mucho que pensar y lo hemos hablado hoy lo hemos lo hemos hablado eso lo educado que son estas entidades en esta zona bueno pues nosotros concluimos la investigación espero que que estos dos capítulos les haya gustado les reemplazamos para el próximo domingo no se pueden perder la siguiente investigación que como siempre digo vamos a intentar que sea igual o mejor que la que ustedes acaban de ver muchísimas gracias y nos adentramos en otro lugar de misterio para que ustedes disfruten cada domingo de Buscadores de Almas y no se olviden suscribirse y darle a la campanita ¿por qué? porque hay muchas sorpresas a lo largo de esta temporada número 11 y por favor darnos like que eso nos ayuda a Buscadores de Almas y aparte nos gusta ver que nuestro trabajo se ve recompensado con ese me gusta gracias Burograma ofrecido por Asesoría Jurídica Juan Caso Moreno Bueno, nosotros para intentar dar luz para intentar entrar un poco con situación la gente que han estado aquí han hecho un ritual la estamos viendo ahora mismo es sangre sangre viene ahí en esta habitación bueno, pues nosotros mientras que Bea está encendiendo unas velas hemos estado dando una vuelta porque la verdad que yo había escuchado como gente subir y 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 Gracias. 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 Gracias.